Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona de este miércoles. La Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, suspendió la comercialización de siete funerarias por no contar con su contrato de prestación de servicios. Estas ya se están regularizando, pero en caso de no hacerlo, se podría aplicar una multa de hasta un millón y medio de pesos. Así lo expuso el director de la Oficina Regional de Defensa del Consumidor, Armando Guzmán García, quien comentó que iniciaron desde la semana pasada con la inspección de forma aleatoria de funerarias en la ciudad de León. La revisión se hizo a 10 establecimientos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, febrero fue el mes en que más bajas de tránsito se registraron con 10 agentes menos, mientras que en marzo 18 policías abandonaron la dependencia. A pesar de estas cifras, iniciando el año se contaban con 1.630 elementos activos de policía, de los cuales entre bajas y altas actualmente hay 1.728. En el caso de los elementos de tránsito, empezaron el año con 719 y actualmente hay 767 entre bajas y altas. La reapertura de restaurantes trajo de vuelta a los comensales y el empleo a sus trabajadores que desde el mes de marzo tuvieron que cerrar sus puertas por las medidas sanitarias establecidas para reducir al mínimo el número de contagios de coronavirus. Desde el 25 de marzo, cuando se anunció la suspensión de clases con el fin de reducir el mínimo de contagios, decenas de restaurantes por responsabilidad social también encerraron sus puertas para evitar que sus instalaciones fueran focos de contagio. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo que te presenta Baña Jaramillo.